Ahora, ¿dónde estoy? ¡Ah! ¿Cómo? Esperate, esta es la televisión de antes. Ahora es blanca. Pero me pregunto, ¿dónde estoy? ¡Colecta 10 baterías! ¿En serio? ¿Ya estamos empezando, Rainbow Friends? ¡Ah! ¡Dios mío! Ya te... Pero todavía tengo la caja. ¡Otra batería! Creo que tené mucho cuidado con este monstruo. ¡Eh! ¡Dios mío, me asusté! ¿Cómo es? ¡Dios mío! A ver, toma. ¡No puede ser! Escucha pasos. Esto sí parece como... Algo destruido. Usar esto. Lo que sea esto. Renéjera energía. Renéjera energía. Toma. Esta cosa es renéjera energía. A ver. ¡Hay cámaras! ¡Mira! Aquí hay una batería. Aquí hay una batería. Aquí hay una batería. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Por qué? Ya bloquearon esto. Toma. Escucho pasos. Usaré esto. Son cuatro baterías. Así que... Voy a poner un texto aquí. Para que me sepa. 12 baterías que nos quedan. Toma. Hmm. Esto... No se puede mover. Usaré con esta caja. No se puede. ¡Eh! Otra... 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 Mira. Ya tenemos cinco. Voy a ponerlo en el texto. Listo. Oh my god. Esto es muy facilito. No entiendo por qué esto es muy facilito. Toma. 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 Vamos. Vamos. Hay que abrir esto en verdad. Toma. ¿Sabes qué? Toma. Dios mío. Al fin puedo abrirlos. Tienes que dejar... Tienes que dejar... Que dejar que el monstruo... Destruye las baterías. Acércate a las baterías. Una batería. La llevaré. Dios mío. ¡Ay no! Viene el monstruo. Viene el monstruo. ¿A qué? ¿A qué confundilo? Toma. Ahí está. Se confundió. ¿A qué? Ahora hay que confundirlo. Esta es la batería que yo robé. Esta. Esta es. Ya no falta más. Es muy facilito. Dios mío. ¡Ay no! ¡Caja! ¿Caja? ¡Ay no! Esta, 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 esta. ¡Ay! ¡Scoo! ¡Oh my God! ¿Una batería? ¡Ah! ¡Corre! Dios mío, ¿dónde? ¡Ay no! ¡Sube, sube, sube! ¡Vamos! ¡Let's go! ¡Let's go! Son dos más. Corre, corre. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡No, no, no! ¿Caja? ¿Caja? ¿Dónde va a abrir? No, me está bien. ¡Ay no! ¡Cartoon Cat! Yo sé ese sonido. ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Es Cartoon Cat! ¡Tengo mi arma! ¡Tengo mi arma! ¡Tengo mi arma! ¡Oh my God! ¡Ay no! ¡Ay no, Diosito! ¡Dios mío! ¡Es Cartoon Cat! ¡Cartoon Cat! ¡Cartoon Cat! ¡Cartoon Cat! ¡Cartoon Cat! ¡Corre, corre, corre! ¡Pero! ¡Pero! ¡Responé! ¡Dios mío! ¡Oh my God! ¡Cartoon Cat! ¡Vete! ¡Vete! ¡Gato! ¡Máde! ¡Ay no! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Véi! 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 ¡Me nervios! ¡Véi! 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 Ayuda, por favor. Toma. Muérete. Ya solo me queda. Una vida. ¿Dónde está? Toma, 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 toma. Toma, 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 malo. Toma. Tendré que enlazarte. Toma. Ja, ja. Toma. Muérete, gato malo. Ay, no, vicio, vicio negra. No me quiero matar. ¿Por qué poníamos a un cartón? Corre, corre, corre. Vicio negra. Ayuda. Ayuda, please. Vamos. No se puede. Ayuda. Ay, no. Ay, no. Ya es muy tarde. No se puede ver ni nada. Ay, no se puede ver. Vete, gato malo. Nadie te quiere. Ay. Vamos, gato malo. Muérete. Please. Muere, gato malo. Hola, gato malo. Toma. ¿Cómo es que no te mueres? Muérete. Ayuda. Toma. 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 Muérete. Please. Y sí, se me dio el gato. Sentí una visión nocturna. Ok. Falta el último, porfa. Ay, no. Corre, corre. ¿Dónde? Sí. Espera. Esta televisión también puede crear anuncios. Dios mío, no puedo parar esos anuncios. ¿Cómo hará la negra televisión y ahora la blanca? ¿Puede hacer esto? Vamos, solo nos falta esta ya. Vamos, 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 vamos. Vamos, que sí se puede, que sí se puede. Vamos, que sí se puede. Que sí se puede. Let's go. Nueve, diez baterías. La, 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 la. Feo, 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 feo. Ahora sí, ya me voy a escapar. Espera algo, me... Espérate. No sé. Ay, no. Ah, ah. Ah.